te lo aseguro dentro Dios le bendiga a mi gente, bienvenido a su canal pura gloria con definido TV show mi gente, hoy viene hoy se va a armar una candela, un fuego una chispa hoy viene, hoy viene creo que no te entiendo es el que tú no entiendes pero bueno, gloria a Dios el contenido de hoy se trata voy a hacer una reacción y voy a explicar que pasó con este video que está pasando aquí y me imagino que vieron la portada vieron lo de adelante y todo el caso es que Estefani Santana, muchos saben que soy el director de Estefani Santana, yo soy el que manejo mayormente sus cuentas y soy el que manejo Estefani whatever el caso es que vamos a hacer una entrevista de Steven Javier digo yo, bueno aquí va a haber fuego aquí va a haber candela voy a hacer una entrevista de Steven Javier y mientras estamos ahí yo comienzo con mi fuego con mi candela yo soy medio chimosito yo soy como medio picantoso me gusta como sacar esa esa como esa esa jocosidad a la gente y me encontré a mi hermano mi hermano Steven Javier quiero que sepan que nada de lo que está pasando es personal yo le agradezco mucho a Steven Javier y siempre lo he dicho le agradezco mucho y Steven Javier es mío es mío es mío full full no es nada personal ni nada malo para que no vayan a malinterpretarlo todo aquel que perdió su tiempo poniendo su comentario o haciendo cualquier tipo de comentario que no tuve al agrado perdió su tiempo yo no soy enemigo de Steven ni él tampoco enemigo mío que estaba caliente claro que sí que estaba caliente por una palabrita que como le explicaba en ese video yo todavía no tengo conocimiento todavía no tengo la iluminación no sé cuando dije lo que dije de Marte 13 en un comentario que hice pero bueno eso fue lo que le comodó y lo que a él no le gustó entonces disfruten el video y vean qué tal todo lo que pasó detrás de cámara literalmente lo disfruté y creo que si ya vieron la entrevista de Steven Javier con Stephanie Santana vayan a verla también que eso está terrible así que ya ustedes saben Dios les bendiga y Dios les guarde chao o sea no nos dimos cuenta no no nos dimos cuenta lo que habló usted le dijo a usted le dijo a usted también de que la última guerra que te hacen eso y quién va aquí y quién da una profecía así qué última guerra ah pues va a dejar el ministerio no seguro no hay alguien que le tengo la guerra ya ese está claro con Carlos la última guerra que estamos grabando comando mi amor me voy a ver fea me voy a pasar un cepillo apretame apretame la cosa y el moño aquí a través la tarde se alborotaba este ver subió un ching porque tibichow mira tibichow ponía una CD estoy estamos perdiendo tiempo estefanny acelera no porque es para dar el silencio no él es muy meticuloso en su trabajo lo que pasó no fui yo el conclave lo hizo el equipo fue el conclave lo hizo el equipo pero tú dijiste en un video que fue porque yo porque montaba la pura porque montaba la pura porque tú pachimoso que sirve Jairo si tú lo dijiste lo dijiste Milane dijo lo de Marte 13 o no lo dijo lo dijo él sabe que lo dijo lo dijo Jairo mira ya la trozo yo me lo dije oye Milane Marte 13 ¿sabes quién estaba? mi hermano pero nosotros yo hasta ya me a Israel yo hasta ya a Israel le pregunto es verdad que haya el mundano que va se siente mal nosotros no hablamos de eso nosotros no hablamos y que nosotros varón nosotros no atacamos esa gente esa actividad no se ataca en mundano en esta actividad a no ser que predique yo claro no atacando porque si ellos van ese es el objetivo ese es lo que oye pero ese pantalito un frego le tope ese carro y mira lo perdono lo perdono porque eso fue lo que me llegó claro eso fue lo que me llegó claro que yo lo vi usted dijo cuando estaban comparando a mí usted ve al final dijo usted dijo oye usted dijo y yo no le recomiendo a los que sean no sean como ellos a los que sean así de que mundanos como ellos le dicen que no vayan a esa actividad porque ahí la gente te mira mal y te mira como si tú eres de otra cosa así te dijo el canal mío está un poquito jodón cuando lo recupere yo te voy a enseñar el video yo le pregunto yo tengo una mente nemonista yo me acuerdo cuando yo tenía 3 años wey yo me acuerdo cuando tenía 3 años que iba a agarrar un burro y un tipo le volteó la cabeza para que me muerda no me diga que no yo lo vi yo le dije yo le dije yo le dije yo lo dije yo lo dije tú no lo dijiste y cuando me dané lo vio en la misma parte que a mí me molestó él me lo mandó me lo mandó claro que usted lo dijo y yo llamé a Isabel yo le pregunté Isabel yo ya me Isabel y le dije es verdad que el mundano que vaya y que se siente mal y que uno lo tratito y él me dijo oye por allá uno lo que vi un momento agradable todo el mundo saludándote tú eso cristiano con falda larga para ribetito anda piensa cambiar de opinión me dijo Isabel no pero pero mira si te molestó eso mala mía tú sabes que eso fue lo que me llegó usted sabe que usted es para mí usted es mi hermano a pesar de todo usted sabe usted es mío de verdad y usted desde un principio fue el medio de apoyo al 100 lo que pasa es que esto es el único que le llevaba 5 camisas para grabar el video para su video entrevista y sin coger ofrenda para que para el canal de él le dije retírate me la controversia y le dije que yo te apoyo yo te voy te grabo video y todo soy un tipo así a todos los canales lo ayude a cómo se llamaba este el que le dañó todo lo canales a ustedes a ese a ese a ese le subió yo no tengo todo la coordenada la vieja más del tiempo yo tengo yo porque él sabe quién es el personaje no es que yo no me importa eso ahora nadie me falta el nombre porque eso lo hiciste tú hola tú no sabías eso te perdono te perdono pero no quiero colo contigo pues no lo perdonaste pero ven acá Jesús perdonó al diablo y no quiere colo con él míralo ahí ya se fue ¿cómo que no fuimos nosotros por aquí? está bien como quiera tú eres mío está grabado ay Dios ahorita salgo yo ahí bailando yo sé bueno mi gente ya vieron este contenido ya vieron el contenido estaba fuerte y verdaderamente estuvo bueno tengo otros videos por ahí de Steven Javier tuvo un debate con un indigente y la cosa se puso seria si quieren ver ese contenido cuando este video llegue a los mil a las mil vistas automáticamente voy a subir el video de del indigente de Steven Javier de un debate que tuvieron y todo lo que pasó detrás de cámara espero que lo disfruten estamos por aquí en este canal como les explico hasta que podamos recuperar el canal definido que estamos en proceso si no lo han visto espero que vaya a verlo el primer contenido en la cual yo explique por qué no estamos trabajando por ese canal aunque este canal cuando recuperemos el de Definite Show no vamos a dejar este vamos a hacer contenido también por este así que le pido que se suscriba dale like a este video de suscribirse y dale like este canal literalmente vamos a ver si implementamos backstage en la cabina de los maestros si si este video no lo permite pero Gloria a Dios así que Dios sabe mi gente Dios le bendiga y Dios le guarde chao